hola hola miren para dónde venimos miren miren ahorita si hay que hacer fila para entrar aquí a la tienda del march vamos a ver si hay algo bueno en esta tienda a mis corazones ok ahorita andamos en la tienda del marcha y pues a ver qué encontramos acá en esta tienda a ver si vemos algo bonito espero que les guste a mis corazones este tipo de este tipo de vídeos espero en verdad que si les guste mucho entramos al área de las toallas miren las toallas están bien bien playeras la verdad de que sí vamos a ver con lo que me encanta el color amarillo no tienen precio no sé dónde tienen el precio y hay colores bien bien preciosos miren bien bien preciosos venimos a esta área miren esta está preciosa cuánto cuesta casi no se le ve pero creo que cuesta 70 dólares wow está bien precioso y bien grande dice que trae tres piezas así es el que llevé la otra vez pero más grandote más 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 grandote mis corazones un saludito para todos los que me ven gracias por por estar conmigo siempre gracias gracias se los agradezco mucho 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 ahora me voy a ponerles miren ay qué preciosa está está en 15 dólares está linda para llevarle ponerla en la pared por 15 dólares se me hace que está preciosa wow entramos al área de las cortinas creo que voy a llevar unas no sé ahorita Necesito unas cortinas Pero unas cortinas Que me tapen Que me tapen, que me hagan oscuridad Que me hagan oscuridad Mis corazones Vamos a ver Están a 20 dólares Miren, están bien preciosas Miren esas Me gusta el color rosa Vamos a ver No sé Vamos a ver cuáles llevo Agarramos esas A ver en qué Cómo se ven En el cuarto Miren eso, está precioso Está a 13 dólares Miren este espejo Por aquí ando yo Por allá ando yo, mis chicos Vamos a ver qué vemos por estos lados Vamos a ver Vamos a ver Están bien preciosos Bien peludos Están a 20 dólares En esta área casi no hay nada Miren Nada Dice que nada, 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 nada No hay nada No hay nada en esta área Acá está otra Pero en color morado Miren En color morado Y esta está en 12 dólares Que estuviera uno en color rosado Claro que me la llevo Ay, miren qué bonito Y esto que nada más es un oreja de conejo Ocho dólares Está precioso, ¿no? Para decorar Esas galletitas Son bien ricas Son bien ricas Son ricas Son ricas Miren Vamos a ver qué más vemos Vamos a ver qué más Qué más Miren Esta tienda está bien, bien vacía La verdad es que sí Bien, bien vacía 7 dólares Miren Para que vean que no les miento No sé qué pasó aquí Pero está bien vacía ¿Qué está pasando? Entramos a la área de las velas Aromáticas Miren esta vela Dice que huele a paleta Cuesta 13 dólares Miren Una variedad De velas Pero no es solo de comprar una vela Tienen que Buscar El aroma Que en verdad les guste Miren esta Ay Vamos a poner acá Miren Y como ando mascarilla Y aún así se siente el aroma Wow Y esto en cuánto está Hasta en 8 dólares No hombre Qué barbaridad Miren El color de este Miren Hay una variedad De velas Aromáticas Miren estos vasos Qué hermosos Son de sandía En forma de sandía Quiero decir No en forma No que Ay 6 dólares Están preciosos No Miren qué belleza Ay pero ¿Para qué es esto? Miren Ay qué chulo Brilla No hombre Están 12 dólares Están bien preciosos Miren esto 17 dólares Wow Vamos a ver acá Que vemos Que vemos de este lado Miren para decorar Así como cuando Uno quiere pensar Verdad Relajarse Hacer yoga No sé Wow 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 Miren Ay estos Están lindos Son para poner En la pared Miren Para sembrar Algo No sé O de adorno 15 dólares Están bien preciosos Wow Los ponen así Ahí tienen Tienen El 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 hoyito Atrás Qué Fue Yo eso Tienen el El hoyito Atrás Ay no chicas Yo Qué barbaridad Miren Para poner las fotos Para poner fotos Ay miren Qué hermoso Me gusta este reloj Cuánto cuesta Cuesta 7 dólares Yo sé Está bien precioso Se me hace que lo voy a llevar Para ponerlo de adorno Miren Ya llevo allí Miren esto Está lindo Cuánto cuesta 7 dólares Pero para qué es eso No sé para qué Pero está bonito Miren esto Qué será chicas Está bien extraño esto Será como un molino Qué es esto Ay miren Está precioso Quiero ver el precio Vale 40 dólares 40 dólares Miren Venimos acá Miren esta cajita Está preciosa ¿Verdad? Miren Está bella Vale 15 dólares Está bien preciosa La verdad Miren Qué me hace que me voy a llevar Un portarretrato De estos Porque sí Lo quiero 5 dólares Me voy a llevar Me gusta el color rosa Creo que me voy a llevar Dos Porque Quiero poner Foto a la par De Las mesitas Bueno Les voy a enseñar Cómo voy a decorar El cuarto Yo intentando Ay miren eso Está bien precioso No sé si llevarlo Está bien bonita Me gusta mucho 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 También aquí Hay muchas cosas De etiqueta Miren Esas carteras Están bien brillosas Están bien bonitas Y bien baratas Hay colores Bien fuertes Miren Chicas Espero que les guste Lo que les ando grabando Déjenme saber Qué es lo que quieren Que les grabe Especialmente Miren 24 dólares Déjenme en los comentarios Para yo saber Qué es lo que Quieren que les muestre Miren 16 dólares Que si les gusta Que les muestre así O quieren algo En especial Como Hagan de cuenta Que es solo maquillaje Solo carteras O solo zapatos No sé Déjenmelo saber O si les gusta Así como de todo Lo que les grabo Miren 13 dólares Miren esto 88 dólares Creo que esa está Muy cara Miren esta Cuesta 25 dólares Déjenme saber Mis corazones Qué es lo que les gusta Si les gusta O no les gusta Ok Para yo como que Miren lo que Todo lo que he agarrado Después les muestro Déjenme saber Mis corazones Si les gusta Lo que les ando enseñando Por favor Miren Estas son Calvin Clay Están a 38 Todas estas son Calvin Clay Calvin Clay Y esta es una Guess Miren Pero esta cuesta 32 Es una cartera Guess Esta es una Calvin Miren Todas tienen etiqueta roja Todas Todas Miren 20 dólares Está preciosa Hay una variedad De colores Miren esta Es una Night West Está bien bonita Miren Todas las carteras Tienen A descuento 20 dólares Miren Una gran variedad Miren Todas Todas Sin mentirles Todas Tienen etiqueta Roja Todas Todas Miren esta 16 dólares Está precioso El color Perfumes Casi no hay Ahora Puros perfumes Raros Veo ahí Nomás Esta es Viva La Juicy Están a 25 dólares Creo No sé Esto Huele Huele Rarísimo Están feos Feuchis 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 Mis corazones 15 dólares 15 dólares Esta Una polva Esta es La joyería De acá Miren De esta tienda Miren 10 dólares Hay muchas Hay muchas Hay muchas Cosas Bonitas Miren Miren Que preciosos Esta es toda La joyería Y todo Tiene etiqueta Roja También Están bien Están bien preciosas Bien 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 Preciosas Que están Esta es la joyería Que está Acá En esta tienda Miren Que preciosos 10 dólares Miren 13 dólares Miren Están bien Preciosos Hay muchas Cosas Lindas En esta tienda Miren Este Muy Es que Hermoso Los famosos Esmaltes Todo eso Miren Esa es la joyería Que hay Acá Está preciosa Miren Este es para el pie Estos son para el pie A quien más le gusta Ver las cosas Cuando está A punto De ir a pagar Acá Yo soy Una de esas Que siempre Estoy viendo Lo que hay Alrededor mío Miren Estas tazas Esta taza Ya parece un plato No sé Ahí están Las cosas Para solerse Miren Todo Tiene Etiqueta roja Todo 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 La verdad Que sí Miren Este está Bien bonito No No me había fijado No me había fijado Tiene 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 Gracias.